Muy buenas a todos y a todas. Soy Demon Gómez, de Softcom Barcelona y de Parabellum, y hoy os traigo una nueva review. Sí es cierto que esta serie, que son las reviews, la hemos dejado un poco abandonada últimamente, pero ahora arreglaremos eso, porque creo que esta os gustará. Entonces, dentro vídeo. En nuestras reviews solemos hablar de armas, de si pican o no, si son duras, si pesan, si tienen un buen punto de balance, del diseño. Pero hoy hablaremos de algo distinto. Hablaremos de lo que protege de diseños armas. Hablaremos de armaduras. Armaduras LARP. Aquí, al lado mío, tenemos un precioso ejemplo de armadura LARP. Es el kit gótico que me estoy haciendo yo ahora mismo, para personajes con una base histórica más cercana. Aunque, obviamente, sigue reteniendo el evento fantástico. Lo que me lleva a lo siguiente. ¿Qué diferencia un armado de LARP de cualquier otra armadura, como podría ser una de recreación? Generalmente, el precio, el diseño, porque encontrarás muchísimos más diseños de fantasía en lo que es el LARP que en la recreación, como es natural. Y el grosor del metal. Eso es importante, porque las armadas de LARP generalmente son más ligeras. Y esto es muy, muy útil. Cuando estás durante un largo periodo llevando una armadura, quieres que sea cómodo. Y lo digo desde la experiencia. Y por esto, cuando haces LARP, se recomienda utilizar armaduras LARP. Y esto no quiere decir que uno no pueda utilizar armaduras de recreación en LARP. Claro que se puede. Y se puede hacer viceversa, en algunos casos. Pero, por lo general, para hacer LARP hay unas armaduras ligeras. Y para hacer recreación hay otras más pesadas, pero porque tienen que ser más pesadas. Tienen que ser más gruesas y aguantar golpes de armas de acero. No de espuma inyectada o latex. Habiendo aclarado lo que es una armadura LARP, hablemos del producto que nos toca mirar hoy. La armadura que veremos ahora mismo será una armadura de Mithelon. Uno de los productores de armaduras LARP más mainstream, quizá. Y conocido por sus precios económicos. También es verdad que, al ser un gran productor, como la gran mayoría, las armaduras que venden no siempre se ajustan a la perfección al cuerpo. Pero algo así vale mucho más. Más de lo que la gran mayoría se puede costar. El Z-ADAM está compuesto de tres elementos. Primero, una coraza, un gorjal y unas sombreras que se unen a este. Podréis observar que la armadura está un tanto roñosa. Esto es porque la he utilizado mucho. Y así podéis estar seguros de que todo lo que estoy diciendo viene de la experiencia. No es un producto nuevo del que acabo de hacer un unboxing, sino un producto que llevo llevando dos o tres años. En términos estilísticos, la armadura de ADAM es increíblemente estátile. Aunque yo, personalmente, siempre he querido que vea mejor con personajes un poco más poco refinados. Como hombres de infantería, escenarios... Que no quiere decir que no pueda servir para un paradigma, ni mucho menos. Pero siempre me ha dado esa sensación. La armadura de ADAM es ligera y cómoda y permite estar mucho tiempo llevándola, sin molestar demasiado. Tiene algunos programas de movilidad en la zona de los brazos, sobre todo. La armadura de ADAM es bastante reducido en el rango de movimiento y con bastante frecuencia la ambrera se sobrelapa con gorjal o se coloca debajo y causa unos problemas. Pero mira, más o menos con movimientos más cercanos y cerrados se puede actuar con facilidad. Para acabar, me gustaría decir que la armadura de ADAM ha estado conmigo mucho tiempo y le tengo mucho cariño. Porque es cómoda y muy feo. Procederé a hacer una pequeña prueba de movimiento para mostraros qué rango ofrece esta arnés. Aviso que tanto la coraza como el gorjal no impiden el movimiento. La coraza tiene que quedar más o menos en la cintura y por lo tanto pues hay bastante rango de movimiento, como podéis ver. Y el gorjal, bueno, como mucho, estirar mucho el cuello para atrás o tirarlo mucho hacia adelante puede ser complicado. Pero donde veremos más dificultades es sobre todo en la zona de los brazos. Probamos con este movimiento de aquí. Llega bastante lejos hacia atrás. Por delante, bueno, puede llegar a molestar un poco, pero la verdad es que para coger un arma está bastante bien. Ahora probaremos de levantar el brazo para ver cuánto lo podemos levantar. Tanto para hacer el simple gesto de levantar el brazo o efectuar un ataque desde arriba. Aquí ya encontramos más dificultades, pero dentro de lo que hay, el golpe va a empezar desde más alto que aquí. Esto es bastante absurdo, o sea que sí, está bastante bien la movilidad que ofrece. Ahora podemos probar con los brazos. Haremos dos movimientos, un movimiento lateral, horizontal y un movimiento vertical. Ahora, daré mi opinión personal sobre todo el kit. Es un kit ligero, es cómodo, lo he usado muchas veces, es relativamente fácil de transportar. Cuando uno coloca una hombrera dentro de la otra y el work halt por encima de ambas. Esta coraza, digamos, semi móvil, permite doblarla y guardarla con relativa facilidad. Y estoy en general muy contento. La recomiendo al 100%, porque además no es de las más caras que hay en el mercado. Y hasta aquí el vídeo. Espero que hayáis disfrutado mucho el vídeo en sí, que es lo importante. Y que os haya servido para informaros y poder hacer una compra más inteligente en un futuro. También querría recordar que tenemos varios vídeos como este en el canal. De hecho, bastantes. Y si queréis echarles una ojeada para ver si hay un producto que os interesa y ver si tenemos la review, estaría bien. Siempre es útil. Dicho esto, solo despedidme. Adiós, oscomatienses. Adiós.